Bienvenidos barra AS una vez más a este nuestro canal y hoy vengo a traeros un contenido algo diferente, un tipo de vídeo distinto con la intención pues en fin de ayudar a aquellos que estén que estén comenzando, que tengan intención de una pequeña tier list, principalmente lo he hecho por en fin la colaboración que se rumorea tal además se dice suena fuerte por revés y demás que puede llegar a ser attack on titan vale, es una ip que es muy conocida y en fin casi todo el mundo que juega este tipo de juegos principalmente por el tema del anime y demás así que claro tal como pasó en la primera en la primera colaboración de attack on titan van a haber muchos jugadores nuevos tanto los que empiecen simplemente por intentar sacar dos personajes como como los que empiecen por eso y al final les gusta el juego pero bueno independientemente de la colaboración que llegue y demás que no lo sabemos también he planteado esto de la siguiente forma vale pues yo pienso que esta tier list vale desde mi experiencia que llevo jugando, lo he dicho alguna vez vaya desde que salió la versión global creo que fue en marzo 2020 o una cosa así vale la cuenta que veis en los vídeos que utilizo vale por la que he jugando actualmente no es la que tenía la que tenía al principio evidentemente si no estaría mucho más fuerte pero bueno ya sabéis que me tiré prácticamente un año sin jugar y bueno lo he dicho yo creo que esta tier list para principiantes es prácticamente yo creo que es lo que se va a mantener pero durante los próximos meses creo que se va a cambiar muy poquito vaya todos los personajes que traigo aquí si no se consiguen asegurados de forma free to play prácticamente asegurados están o sea son personajes muy sencillos de conseguir vale están en tickets están en el banner inicial que te dan cuando comienzas y si no están asegurados 100% prácticamente se sacan muy sencillos si no es ahí en los tickets vale así que así que nada lo he dividido de la siguiente forma vale contenido general principalmente en modo historia que si enfrentamiento de jefe vale ese tipo ragnarok la historia de ragnarok la de las películas ese tipo de contenido vale aquí conforme lo que voy a ir diciendo ya después algunos personajes se pueden aplicar que sea gilbos que si tal pero no es el tema vale eso es contenido que generalmente un principiante o un casual no le echa cuenta vale tenemos las principales deathmatches los principales enfrentamientos mortales las raids he traído cuatro vale las tres iniciales de siempre digamos y el belmoth porque porque el demonio original un principiante no va a jugar al demonio original o sea y además yo traigo la dificultad en gel vale si alguien principiante llega al demonio original no lo va a hacer en gel vale eso va a empezar porque en fin es la batalla más difícil y bueno se necesitan otros recursos y que están muy avanzado en el monitor para que te salga el belmoth es relativamente rápido de conseguir vale el cap de level 90 es relativamente rápido de conseguir y además puede el juego te facilita mucho de los personajes que se utilizan para esto eso y el pvp vale la tierra de pvp después voy a ir moviendo algunos personajes y tal vale mucho se repite la tierra de pvp la voy a dejar para el final que quede claro que pvp para nada va a ser ni lo que vendrían siendo los tiers de ni de maestro ni de campeón vale mucho menos en elite challenger es simplemente pvp normal hasta platino vale los equipos que os puedo plantear a partir de platino ya se hacen muy cuesta arriba con estos personajes necesitan más personajes de sumo y demás vale así que empezando por el contenido general Talmi el rojo Talmi el rojo no es un personaje que está asegurado pero recomiendo hacer redroll o sea es el personaje por el que recomiendo hacer redroll a no ser que bueno que lo he dicho por el tema no yo es que he venido por una colab por x personaje o por tal vale pero si tu planteamiento principal es siempre que empiezas a jugar el juego de la forma más óptima y demás y se te va a hacer más sencilla Talmi el rojo Talmi el rojo es un personaje que para el modo historia va a rendir muy bien tiene un buffo que buffa el ataque y también reduce el daño recibido un ataque de single target de flood de inundación creo que se llama en español y pega bien vale pero lo más importante este Talmi el además su pasiva también es muy útil para para el PVE porque conforme a él le pegan y se cura va subiendo las estadísticas de los aliados es su gracia su gracia son habilidades que únicamente tienen los personajes que son arcángeles vale que es una habilidad que pueden transmitir a través de asociaciones cuando tu utiliza un personaje le puedes poner otro que tengas como link y se le pasa cierta estadística y en el caso de los arcángeles también una gracia la gracia funciona por así decirlo como una segunda pasiva la gracia la gracia también está rotísima conforme te van curando no sé hablar perdón conforme te van pegando él se cura y si encima sobre todo aplicado esto ya más adelante o pvp pero bueno igualmente es útil si te pegan dos veces el mismo personaje pues se le coloca un debuffo que le inhabilita la lo que son el efecto el efecto de las habilidades que estoy usando o sea si uno te pega con daño de hemorragia y tiene ese debuffo no te aplica la hemorragia vale ese tipo de cosas eh goder verde goder verde goder verde uno de los personajes a elegir en el banner en el banner inicial vale que han puesto nuevo y lo he comprobado antes lo he estado lo he estado bicheando haciéndome una cuenta y tal pues ya es que no me acuerdo si era algo limitado no? eh goder verde eh no se utiliza ya tanto en pvp y tal pero igualmente un personaje muy útil en su momento fue absurdo es muy bueno a día a día igualmente sube un montón las estadísticas de de los aliados eh que pertenecen a razas diferentes vale no puede ser un team monorraza tienen que ser de razas distintas pero le sube un montón la estadística ofensiva vale? tiene rank up que sube el rango de las habilidades eh tanto de él en bronce y después ya en plata al al resto de aliados vale? está roto jajaja y poco más ya los otros daños así de 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 quitar orbe y demás de poner el debuff de quitar orbe en fin un personaje muy bueno osea después ya veis que lo voy a estar moviendo pero es muy bueno vale lo voy a estar moviendo porque se utiliza para más cosas Arturo verde Arturo verde este personaje únicamente funciona en pve vale? en esos mod historia algunos jefes y demás es muy bueno osea su pasiva disminuye el daño recibido a todos los aliados y aumenta el el daño que hacen los aliados muchísimo vale? no me acuerdo ahora mismo de los porcentajes pero es prácticamente la unidad que para empezar es de las más útiles por lo menos para el modo historia vaya eso ya está su pasiva simplemente no funciona si si te matan a algún aliado vale? ya está es cuando deja de funcionar pero por lo demás es un una pasiva que no hay forma de eliminarla eh aquí también os traigo a hauser y a melio del demonio azul simplemente pues bueno por temas de farmeo tal son personajes de ticket se conocen súper fácil salen mil banners y se quedan saliendo porque se han quedado súper atrás pero oye eh prácticamente hauser tiene dos ataques en aria melio tiene un ataque en aria eh pero que pega bien sinceramente y más en en ese modo pero bueno ya os digo principalmente para algo de farmeo y demás va a venir muy bien osea son personajes que son muy útiles y son súper sencillos de conseguir Brunilda Brunilda se encuentra en el banner de en el banner de tickets de Ragnarok y también está en el banner de eh el banner inicial vale en el mismo que hemos dicho que está Gouter verde ehm muy buen personaje tiene dos ataques de single target no me voy a poner a explicar la pasiva porque la pasiva ehm tiene lo suyo pero bueno personaje que sirve principalmente para pv osea es lo único que se puede utilizar no funciona su pasiva en pvp pero en fin también ayuda se bufa a sí misma también bufa a los aliados eh tiene una ulti que pega y cura eh pega muy duro con el con el ataque de golpe de potencia eh muy buen dps muy buen dps muy buen dps para pvp al revés perdón para pvp ehm y junto con ella vale que lo tenemos aquí también añadiría el escanor de wang que es un personaje que también es gratis en el en el banner este eh inicial lo puedes elegir asegurado a elisabeth diosa o a escanor es elegir a escanor no se que coge a elisabeth por lo que sea porque os guste y tal pues ha sido un poco mal bueno que que queráis a elegir mejor dicho a a elisabeth diosa porque os guste más o lo que sea el personaje eh la opción es escanor de wang porque un personaje es muy útil incluso al día de hoy ya tiene prácticamente dos años si no los tiene ya casi y sigue siendo un buen personaje eh nos vamos al demonio rojo vale la deathmatch más facilita eh no tiene mucha complicación vale aquí os traigo varias opciones eh tanto el escanor de wang como el lader os pueden servir de dps tenéis aquí a acting que está en el banner también inicial si la conseguís os ayudan buffando las las estadísticas ofensivas vale eh después está el en que al principio no sabía si añadirla o no pero bueno me imagino que quien vea este vídeo principalmente lo hará cuando ella esté gratis todavía eh que también muy útil vale para el demonio rojo osea es un personaje exclusivo de halloween pero actualmente como estamos a día 24 vale la celebración de halloween aún no ha acabado así que se puede conseguir completamente gratuita haciendo las misiones se consigue fácil osea las misiones no tienen mucha movida eh lo dicho es muy buena vale es muy buena porque es similar a acting acting te buffa la estadística relacionada con el ataque y esta te buffa el ataque pero bueno una función muy similar y también un personaje bueno para el demonio rojo eh ban también ban tiene una pasiva que reduce la estadística ofensiva del enemigo si si no le golpean a él tal hace buen daño está ok vale eh tampoco es una cosa osea para de esto si necesitáis un dps cualquiera de estos dos el lader es completamente gratis también con el hero way y el escanor elegible ¿no? el ban el que os he comentado el inicial eh os va a servir mucho más que ban pero oye si necesitamos una tercera unidad para el equipo mira sirve de relleno ¿vale? estos de hecho se pueden llevar juntos y una de estas dos y ya está y de cuarto ¿vale? de banquilla pues esta esta yeriko que buffa la estadística ofensiva de los personajes azules ¿vale? ya está no tiene más simplemente esta de cuarto y punto eh demonio gris demonio gris aquí hay un tema ¿vale? en el banner inicial os dejan un banner de de 30 multi osea de de 900 ¿no? como se suelen eh conocer normalmente el tipo de banner festival por así decirlo eh y esta merlin si llega hasta los 900 se puede conseguir ¿vale? esta o melioda modo asalto yo para para alguien que empiece recomiendo más una merlin que que melioda modo asalto pero bueno si te gusta melioda tal vale eso hay un tema que es que para llegar hasta ahí tienes que gastar 300 gemas más yo creo que renta para un para una persona que empieza nueva tal yo creo que un banner que está bien osea trae varias unidades como esta que os he enseñado ya eh tal yo creo que un banner que está bien y oye un festival gratis pues ni tan mal ¿vale? pero bueno eh ese es el caso de que lo elijáis y tal vale hace muy gran función el demono de gris lo revienta super fácil y y poco más si no tenéis la alternativa que es este king ¿vale? que es este king verde de los tickets suele salir muy fácilmente sale es muy común ¿vale? eh que hace que hace una función similar eh esta pega más ¿vale? mejores estadísticas y tal pero este igualmente te hace una función muy parecida ¿vale? está muy bien aquí también el go del verde rank up tal si bueno por ejemplo no funcionaría yo que sé llevar a a a Merlin y tal porque son de la misma raza pero yo que sé imagínate si llevas a a esta list que también sirve no es lo más óptimo pero también sirve en el en el demonio gris pues te rankea las cartas imagínate llevas a estos tres pues la pasiva de go de funciona tiene rank up este pega bastante bien ¿sabes? que son alternativas que sirven después tenemos este hellbrand lo voy a contar sin reliquia obviamente para que empiece pero bueno no hay tanto cambio simplemente si tiene reliquia pues lo junta con este king pues pega más este king pero ya está eh este hellbrand tiene la misma carta que esta de Astin vale es lo mismo buffa la la estadística ofensiva y ya está no tiene más historia eh es prácticamente la misma función que es la Astin eh de cuarto estas dos opciones Death Pierce que baja la resistencia crítica un montón muy bueno prácticamente el mejor cuarto tanto yo diría que tanto para este además es gratis este personaje con el hero way es gratis con las misioncillas eh tanto de cuarto aquí como aquí vale yo lo lo veo lo más óptimo para conseguir más daños y demás se pueda limpiar fácil todo eso o si no tenemos a este a Leoni que es R esto lo va a tener todo el mundo eh 6 de 6 nada más empiece ehm que buffa es la misma función que esta Jericho vale buffa las estadísticas convencidas de de los personajes de atributo verde vale y ya está eh esas dos opciones son son igual de válida después demonio houlex demonio houlex en gel que es el el demonio que nos da los materiales para el nivel 80 vale esto del del 60 al al 70 y esto ya para para el 80 ehm principalmente esta Derieri siempre se ha utilizado osea ya se utiliza menos porque hay personajes que están más fuertes que ella pero siempre se ha utilizado es muy fácil llevarla para este demonio tal simplemente es cuestión de mantener su pasiva y poco más y su ulti revienta igualmente de hecho si le llevamos con este Arturo que pone buffo también viene espectacular por eso eh en fin es gratis un personaje gratuito igual que este Melioda que que tienen eh que tiene bonus de daño vale con el demonio houlex con los Meliodas tienen bonus de daño a ese jefe atributo rojo pone llama que es el el de buffo que se le puede aplicar también aquí si tenía también rojo lo podéis usar aquí vale tampoco es lo más óptimo pero también es bastante útil eh después goder goder rojo tiene prácticamente la misma función que el verde no tiene una pasiva tan buena vale prácticamente no tiene pasiva porque simplemente la pasiva es que si no le golpean sube el ataque a los aliados está bien pero claro generalmente te van a golpear y más un un jefe de estos eh pero bueno tiene rank up vale lo importante lo de los goder estos lo que pasa es que tiene el rank up y es una habilidad que está rotisima y siempre va a ser de ayuda escanor de escanor de one escanor rojo el normal de la coin shop también se consigue gratis junto con esta arturo como he dicho con las misiones eh personaje también bueno daño de amplificar por lo que con veado con esta arturo va perfecto le hace buen daño a las houlex se pueden pasar sin muchos problemas vale de cuarto tenemos a esta elisa bsr la tabernera que lo que hace es que cuando empieza tu turno te cura si te han pegado vale ahora mismo pues no caigo los porcentajes y tal porque no lo tengo delante pero básicamente eso te cura si si te golpean cuando empieza tu turno pues te cura x porcentaje de vida y esta jericho es como estos dos de antes pero con el atributo rojo se sube la estadística ofensiva de los personajes de atributo rojo estos dos es para llevar de cuarto ahora bien demonio belmoth demonio belmoth tiene una estrategia que es mucho mas cerrada que que esto es esto a ver yo he puesto los free to play y free to play por asi decirlo las opciones mas free to play que hay básicamente pero esto ya es contenido que es bastante sencillo a estas alturas y que consigáis unidades relativamente chedadas simplemente con con sumonear y eso a lo largo del juego se os van a hacer super sencilla vale demonio belmoth tiene una una dinamica que es muy cerrada eh básicamente con con esta zonar vale que he puesto aquí de cuarto esta zonar si el demonio belmoth te pone un debuffo siempre para que no utilices las habilidades de buff siempre te la pone cuando cuando empiezas la la partida que pasa que si tu utilizas un personaje que prácticamente el único personaje que puede hacerlo esta aqui esta zaneri si tu utilizas eh con un personaje una habilidad de curacion no de curacion como tal de curarse vida sino de dispelear no? de quitárselos de buffo de limpiarse los de buffo eh pues la pasiva de esta zonar es que aumenta tanto ataque como estadística ofensiva vale de todos los aliados y claro se hacen mucho mas sencillo que ocurre que esta a dia de hoy sigue siendo la unica unidad que junto con el king azul de la historia que se gratis pero claro ese king vale que esta por aqui uy le doy a la luz eh a ver si lo encuentro es que hay mil personajes cuando cuando estaba haciendo la tier link me quedo flipado joder cuantos personajes cuantos personajes hay en el juego eh no lo voy a encontrar no? no ahora mismo no estoy lo suficientemente atento haré un huevo en fin el es un king azul que se consigue gratis en modo historia vale? es completamente gratis para la dificultad de normal a extremo se puede hacer con ese king sin ningún tipo de problema porque ese king junto a esta zaneris son los únicos personajes que tienen en carta de bronce nivel 1 la la habilidad de limpiar los debuff limpiar todos los debuff que pasa? que en hell solo puedes utilizar personajes de tipo verde atributo verde y claro ese king que os digo es azul así que solo sirve zaneris que pasa con zaneris? pues que es un personaje limitado de san valentín yo todavía no entiendo porque no han puesto porque claro hay otra ley sabes que es verde que también tiene la curación pero para limpiar debuffo en nivel 2 y claro ponte tú a ponte tú a que te salga de nivel 2 y claro al final no puedes utilizarla con esta list que te sube la el rango de las cartas porque ese liste a veces también vale? así que no puedes utilizar a las dos en fin un tema así que yo esto a ver si si en algún momento pues tenéis la suerte de conseguir a zaner y tal lo que sea pues oye la lleváis y listo pues al final de las composiciones más sencillas esto al final no tiene tanta historia vale? sino lo suyo es que vayáis con la variante ofensiva vale? al final digamos esa variante es para activar el buffo de zaner y poco más ir pegando tal pero es como el support vale? y por el otro lado está lo que sería el pegador principal el pegador principal lo suyo es llevarlo con este equipo vale? el ETH sube el rango de las cartas por lo tanto Gouder en turno 1 va a tener el el rank up para todos Zaratras pega muchísimo en Belmoth un personaje que gratis completamente de hecho te lo dan al 80 awaken con las misiones y ya está sabe? es la opción más sencilla si no pues tenéis esta Jericho vale? que cumple una función muy parecida y además tiene daño aumentado en Belmoth pero lo más óptimo es Zaratras vale? lo que más os va a parecer no se habla lo que más os va a facilitar la vida eso lleva esa composición y de cuarto pues The Spears o el o el pibe este o el Alioni vale? va a ser lo más sencillo que vais de pegadores y ya está y conseguís a alguien que lleve a Zaneri y listo se hace facilísimo facilísimo os llegáis a este punto ya de 22 minutos grabando ya no se hablaré perdona gente no soy un maestro de la dialéctica y poco más vale? esa es la estrategia yo quito esto por aquí incluso a Zona la voy a quitar yo lo que os recomiendo es esta composición vale? y uno de estos dos de cuarto listo es lo que menos os va a complicar la vida os tenéis que conseguir un compañero que tenga Zaneri pero quitando eso fácil ok nos vamos pvp pvp lo voy a cambiar vale? lo voy a poner hasta platino para que no para que no se buscan confusiones bueno voy a poner normal perdona porque estoy aquí agarrando el micrófono con una mano y claro con solo otras no puedo escribir a ver el tema mi recomendación de equipos para el pvp no utilizaría que podéis usarlo vale? no es un problema no utilizaría a también como principal pero si de link va a ser muy troll las primeras ligas de pvp casi todos son o bots o también gente muy muy primeriza vale? así que el link de Tarmiel es la cosa más troll que hay básicamente a ver en cuanto a personajes en equipos mmm yo llevaría The One sigue pegando bastante en esa liga va a pegar bastante vale? tenéis por ejemplo personajes más trollizados por eso me diga traidor que va a ser mejor que The One pero ese no es free to play vale? y lleva 800 años sin sin volver así que eso como alternativa para equipitos free to play yo diría The One este goder también buenísima pasiva rank up rotísimo vale? yo creo que incluso esta composición de tren no iría mal porque encima la la pasiva funciona vale? y de cuarto Despires también porque es lo que más os va a ayudar con el tema de los críticos otra alternativa otra alternativa ya cositas más concretas este Zeldrick también se puede conseguir gratis pero claro para conseguir este Zeldrick tendrías que sacrificar a este goder pues tienes que elegir a uno de los dos en el banner inicial en el pvp para mi a mi gusto a día de hoy es más funcional este goder porque aunque su pasiva es me a día de hoy lo que es el deshabilitar estadísticas no deshabilitar carta de ataque que está roto es mucho más útil que el de buffo que pone este de de quitar los orbes de ulti que igualmente es útil pero ahora mismo es más útil este porque ya no se utilizan apenas unidades de limpiar de buffo y tal creo que la única que se utiliza es esta margarita vale? y ya está el resto apenas utilizan mi personaje de curación ni nada así que claro yo este goder en pvp lo veo un poquito mejor que este este gratis completamente con login vale? encima osea que es gratis también login creo que encima puede ser que las misiones lo ven ahora mismo no caigo pero vamos por login login si o si se consigue vale? emmm nada uno de estos dos goder eh yo digo que de one por lo menos para empezar a ideal va a ser un buen dps principal también está el miel si lo queréis como un support no? de que le van pegando va subiendo la estadística del resto conforme se va curando también su buffo va a ser útil tal y y por ejemplo esta merlin también si la elegís es buena es buena no funcionaría con su pasiva con este habría que llevar a este mejor pero se puede jugar con el tema del infectar de ella que es muy útil ahora mismo porque deshabilita la curación de este no te fastidia lo de el de buffo que te pone de joderte las habilidades los efectos de las habilidades pero no se puede curar vale? si alguien utiliza también aparte de vosotros quiero decir con las kills de infectar de esta merlin también muy útil vale? ya os digo este celdric más concreto habría que ir también teniendo de link a un salir verde eso ya son opciones en fin ya ya va por otro lado vale? ya tampoco cuesta a los personajes de arcángeles conseguir tanto entre lo que cabe entre muchas comillas si hay suerte porque están en los banners de tickets pero vale igualmente no es lo que lo que nos interesa aquí vale? yo este celdric ya más bien lo lo pillaría si eres una persona que a lo mejor vuelva al juego o se vuelve a interesar y ya tiene cierta experiencia que a lo mejor ya este goder no le sirve para tanto pero para jugadores nuevos nuevos recomiendo más bien este tío es lo que va a resultar más útil y lo más sencillo de utilizar y quitando estas variantes vale? ya después si tenéis algún personaje que se caiga en summon que esté fuerte por ejemplo no sé si se caiga a la merlin ahora nueva de festival que está actualmente eh al momento que estoy grabando este vídeo ehm en activo todavía pues oye pues la podéis poner ahí o personajes que estén rotos por ejemplo esta merlin eh joder cuantas merlin es eh esta merlin azul si la saquís también en el banner o yo que sé este goder también pero eso ya son cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy ehm planteando aquí vale? esto es guía principal eh para principiantes no? va a haber redundancia y alternativa que son prácticamente todo free to play si no se pueden conseguir asegurados prácticamente son cosas aseguradas que se consiguen muy fácilmente con con tickets y demás que sean tickets de raza o tickets o sea como es públicamente pero bueno estas serían las variantes me echo ya un poco el lío porque claro me mueve tanto las cosas pero ehm voy a plantearle un poquito como he hecho antes vale? lo dejaría este aquí este aquí esta estaba aquí este fuera este por aquí aquí y aquí vale? ya eso si queréis guiaros por el tema de de la decha de pvp que os he enseñado yo creo que es la composición que va a estar mejor vale? va a estar mejor pero siempre podéis ir trasteando y probando cositas nuevas y y demás pero bueno ya está esta es la esta es la tier release vale? cualquier cosilla cualquier duda no dudéis en preguntarlo tal yo contesto sin sin problema en los comentarios pero yo creo que esta va a ser la la manera más óptima de empezar a jugar así por ejemplo eso ha empezado nuevo porque la colab o ha empezado nuevo porque han sacado un personaje de de pecado yo que sé que si mael o o escanel o algo y ha dicho coño me bajo el juego seguro que está chulo o vale? yo creo que esta es la forma más óptima ha empezado de aquí a varios meses ya después si empiezan a ir metiendo que si otros personajes gratis o lo que sea para empezar y tal pues si eso la renovamos pero actualmente yo creo que esta es la mejor manera de de dar comienzo con el juego así que nada gente espero haberme explicado lo suficientemente bien que todo se que todo se llegue a entender lo dicho cualquier pregunta cualquier cosa a veces me cuesta pues ya llevo mucho rato hablando mientras que me trabo y demás se hace la cosa más difícil pero bueno lo dicho cualquier cosilla duda tal en lo que se os pueda echar una mano simplemente poned un comentario y yo respondo allá así que nada gracias por el vídeo como siempre un like un sub todo eso os agradece siempre y nada nos vemos en el próximo vídeo